Ok chicos, repasando nuevamente, vamos a trabajar en la página número 42 de su libro de ciencias sociales. En la página número 289 hay un recortable, la actividad número 2. Ese recortable la vamos a utilizar para pegarla en la imagen donde aparece nuestro continente, que es el continente americano. Salud, Jaime. Nuestro continente americano, ¿verdad? Voy a explicarle de manera general cómo está dividido nuestro continente. El continente de América está dividido en cuatro partes. Está la parte norte, que está integrada por el país de los Estados Unidos, está integrado por el país de Canadá y está integrado por México. Luego le sigue América Central. América Central está integrada por varios países. Son siete países que está formada América Central, también conocida como América Central Ismica. Ahí está Belice, está Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. América Central, América Central, son las Antillas mayores, las Antillas menores y otras islas. Básicamente ellas son islas, por eso se llama insular. Y nuestra bella América del Sur, que es la que porta la mayor cantidad de países. Ahí está Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. La Guyana francesa, la Guyana y el Suriname. Ahí son más países, de eso, a ver, dice aquí, permítame que ya Marshall llegó. Ok, entonces aquí dice, dentro de las indicaciones, recorta las fotografías de la página 289 y pégalas cerca del lugar donde se ubican en el mapa. Vamos a ubicar las imágenes. Ok, la zona de los grandes lagos. ¿A dónde podemos ubicar la zona de los grandes lagos? Esa zona la ubicamos en América del Norte. América del Norte consta de muchos lagos. No, pero la pegamos ahí. Y comiencen a pegarla. Ajá, la primerita que dice zona de los grandes lagos, la pegamos en el que está en el centro de América del Norte. Maestra, la zona de los grandes lagos la pegamos aquí en el centro. Todo el centro, esa misma, Nay. Profe, la que dice zona de los grandes lagos. Ajá, en todo el centro del mapa de América del Norte. La que está arriba. waterika. La que está en el centro de la población. Espera. Wilson, vamos a ver. No, vamos a ver. Sí. Sí. Bien, ¿ya estás con la otra? Estoy con la zona de los grandes lagos. Ajá, el mapa que está, el recuadro que está en el centro. Ah, ok, ok. Listo, profe. Listo, ok, avanzamos. Vamos a avanzar con la imagen que dice Río Amazonas. Entonces, la imagen del río Amazonas la ubicamos cerca de donde está el país de Brasil. Brasil y Ecuador, profe. ¿Ven el mapa? Este es el mapa que ustedes tienen en sus libros, ¿verdad? El río ese lo vamos a pegar aquí. ¿Qué pasa? Es que tuve que doblarlo. Es el cuadro que sobre... ¿Cuál río? Vamos a escoger el de... El cuadro que está bajo de un cosita negra, profe. Río Amazonas. Río Amazonas va aquí. El último, el último, pero que está arriba a la derecha. Correcto. Ajá. Sí, ese. ¿Qué cuadro, profe? Déjenme buscar algo aquí. Permítanme un segundito para ayudarlos mejor. Ya les voy a decir dónde y voy a compartir pantalla con ustedes. Creo que así trabajamos mejor y localizamos mejor el mapa. Ok, aquí tengo el mapa. Déjenme achitarlo un poquito más. Voy a compartir pantalla con ustedes para que vean dónde vamos a ubicarlo. Aquí está. ¿Me ven? ¿Ven el mapa? ¿Ven el mapa, verdad? Aquí ven. Aquí, donde tengo el mouse. Ahí vamos a pegar el lago del río Amazonas. Maestra. A ver, ¿quién dijo maestra? Josué. Si yo me pegaron la primera. No te escucho, mi amor. ¿Se escucha correcto? ¿Dónde pegaron la primera? Ah, la primera. Aquí, ¿ve? ¿Lo viste? La primera que es la imagen del... de la zona de los grandes lagos. La vamos a pegar aquí en esta. Hola, profesora. Hola, maestra. Hola, Carolina, ya te vi, mi amor. Estamos trabajando en la página 42 del libro de sociales, Carolina. Carolina. No encuentro el río Amazonas en las imágenes. Maestra. Magenta 42, Carolina. Papi, pero es que tú recortaste las letras, Kenneth. Las letras tenían que ir junto con las imágenes. Debajo de la imagen decía Zona de los Grandes Lagos Maestra, sí Era como su título aquí abajito Déjame buscarte Correcto, eso Hay que recortarlo con todo y nombre Si no, ¿cómo lo vamos a ubicar? Maestra La zona de los Grandes Lagos Chicos, tenemos que realizar cuatro actividades Y tenemos que hacerlo en este tiempito No puedo recordar Tres y cuatro veces lo mismo ¿Dónde está la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes Está entre Chile y Argentina Así que es por acá Mira, Jaime Lo viste, está armado Es el último recuerdo El último El que está abajo, en la punta No, pero de los nombres El que dijo Jaime La cordillera de los Andes Cordillera de los Andes ¿Lo viste? Dice Ajá Cordillera de los Andes Se va aquí en el último Maestra, ¿dónde va escudos guayanes? Ok, chico Jaime, ¿ya lo pegaste? ¿No? ¿Sí? Ok, levántalo rapidito Antes que Pégalo en el de arriba Pégalo en el de arriba Que ahí va es el El monte Aconcagua Porque es que la cordillera de los Andes Comienza Desde arriba Comienza desde donde está Desde Perú Comienza la cordillera Y termina en Argentina Así que Despégala rapidito Y pégala allá arriba En el cuadro este Que está aquí, ¿ve? ¿Cuál maestra? Cordillera de los Andes Correcto, mami La pegamos allá Donde está el mouse Ajá Aquí donde está el mouse Eso Lo que pasa es que La cordillera Recorre varios Países de América del Sur Termina en Argentina Perú Chile Ajá Todo eso recorre Es inmenso Además Comienza desde por acá arriba Desde Ecuador Entonces En la última Va a ir El monte Aconcagua ¿Dónde más acá? Aquí En la última Donde está la punca de Argentina Esta que está aquí Ahí va el monte Aconcagua Dime Los últimos Aconcagua En la colita Una a la vez Jeico Los otros ¿Dónde los ponemos maestra? Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Ya pegaron La isla En las Antillas Menores ¿Lo pegaron? No, ¿verdad? Esa la vamos a pegar aquí ¿Ve? ¿Qué es la isla? Isla Guadalupe Isla Guadalupe De las Antillas Menores Va arriba De la que ya pegamos Del Del río Amazonas Todos vamos a la par ¿Cómo le va Carolina Que fue la que entró Un poco La pena la he recordado ¿Qué va la isla Guadalupe? Einar ¿Estás entendiendo Lo que estamos haciendo Papá? ¿Sí? Ok Si tienen duda Pregúntenme Samuel, dime ¿A dónde está La isla Guadalupe? Aquí papi ¿Ves dónde está El mouse? ¿Lo viste? Ahí lo pegas Ahí en esa zona Está ubicada Las Antillas Menores Y las Antillas Menores Como la isla Guadalupe Forma parte De las Antillas Menores Tenemos que coloquiar Ok Estamos repasando Ya pegamos La zona De los Grandes Lagos ¿Verdad? Que iba aquí Ya pegamos El río Amazonas Que va acá Ya pegamos Ya profe Ya lo completé Ya pegamos La cordillera De los Andes Que es esta Y el monte Aconcagua Que es el que está Acá abajo Acabamos de pegar La isla Guadalupe Las Antillas Menores Por ende La última Que queda Que es el escudo Guayanés Es este que está aquí A ver Jaime ¿Terminaste? Muéstrame Déjame un momentito Aquí Muéstrame Terminá Muy bien Anaís ¿Cómo te fue Mami? ¿Ya? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde va el escudo Guayanés? ¿Cómo le fue A Bayo Lady Allison? ¡Bien! Bien Estefanía Listo Perfecto ¿Dónde va el escudo? Bien Natalie Perfecto Guayanés 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 ¿Yair? ¿Cómo te fue? No necesito Tu cámara encendida Mi amor ¿Yair? ¿Completa? ¿Qué es ella papá? ¿Prope? ¿Dónde va el escudo? 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 Creo que confundí El río Amazonas Con las zonas De los grandes De los lados Y eran un poco calos Ay, santo Kenneth Tanto que Fue lo primero Que hicimos Ok Vamos a avanzar Con la página Número 51 Por favor No, pero maestra Le estoy diciendo ¿Cuál página? Ahí les acabo de decir Página 51 5 1 Vamos a utilizar nuevamente Recortable Número 4 De la página 293 Estas imágenes corresponden a la flor nacional De esos países Vamos a recortarla Solo son cuatro flores Una vez la recorten Vamos a ubicar A qué países pertenecen Profesora La naranja La naranja es de Canadá Perfecto ¿Por qué la ubicaste? ¿Qué te hizo reconocerla? Por su color y su forma Y su forma Correcto La bandera Tiene su flor En su En medio En su escudo Ajá Y de la misma bandera También tienen la flor esa Es como una hoja Yair Te veo como aburrido No, Yair no Es Einar Todo el mundo está recortando Yo no te veo recortando ¿Cómo vamos Kenneth? Ya estamos en otra página Papi Profe, ¿cómo va la figura? Ok, vamos para allá Másica, también copio los países También Arranco los países Los cojo ¿Qué? Los Ahí solo hay recortables Ahí no hay letras de nada Ok Aquí Carolina Ya nos ilustró Que la bandera de Canadá Es la que tiene la hoja Una hoja roja Vamos a pegarla Correcto Eso no lleva un orden Pero como vamos a empezar Con Canadá Vamos a ponerla de primera Pegamos el recuadro De la hoja esa Y abajo ponemos Que pertenece a Canadá Este profe Ajá Esa misma Nice Ok En el que sigue Vamos a ubicar La flor nacional de Haití Es esa La que tiene Stephanie Es una Son unas flores amarillas Esa profe En Haití Esa Esa misma Ajá Esa es la flor nacional de Haití La flor amarilla ¿Cuál profe? La que está totalmente amarilla Sí Es como un árbol Se llama Flamboyán ¿Qué nombre le ponemos? Esa es la flor nacional de Haití Abajo le ponen Haití Esa flor se llama Flamboyán Esa flor se mira Esa misma Jaime Mire Ajá Esa La de Canadá se llama Hoja de Arce Solo para que la conozcan Ok Avanzamos con la siguiente Con la siguiente flor nacional Que es la de La de Jamaica Saben ustedes que Jamaica es una flor ¿Verdad? Y se hace chicha Esa no es la de Jamaica Anaís La de Jamaica es como una flor Esa es la que tiene Stephanie Una flor roja La que tiene Stephanie Ve miren la que tiene Stephanie Ponla de nuevo mami Esa misma la que tiene Jacob también Esa es la flor nacional de Jamaica Esta profe La de abajo Mire Sí Sí Maestra ¿Cuál de las dos? Ajá Mira que ya Alison y Bayo le terminaron ¿Quién dijo cuál de las dos? Sí profesora La de acá papi La que tiene mucha flor Maestra Maestra ¿Cómo se llama la última flor? Esa Esa Josué No la otra Esa La última flor Esa Esa Josué Profe ¿Cómo se llama la última flor? La última flor corresponde a México Parece como un girasol Con muchos pétalos Ya terminamos Y ya lo escribimos maestra Listo Perfecto Esa flor es una dalila Maestra ¿Cómo se llama el de esta flor maestra? Maestra hay que enviarle esas tareas Permítame un segundito Permítame